A partir de este 27 de enero, el Centro de Rehabilitación Integral del Litoral Atlántico Crila ya cuenta con el servicio de mototaxi, exclusivamente para el transporte de pacientes y sus familiares desde y hacia la institución sin fines de lucro. Sí, efectivamente, estamos agradecidos con Dios, agradecidos con la primera dama, Doñana García de Hernández, porque gracias a la donación que ella nos hizo en el Crilatón 2019, pues ya hoy es una realidad. Recordemos que estos días atrás hemos estado con el inconveniente para todos los pacientes que están viniendo acá al Crila a recibir su terapia, es una incomodidad para ellos, muchos de ellos tenían que hacer ese tramo de la carretera de la CA13 al Crila a pie, algunos vienen con sus niños, con sus niñas, chiñados en brazos, casualmente el día de hoy tuvimos que montar tres pacientes con sus respectivos familiares, veníamos a piñados en mi carro, porque da pesar de que esta gente tenga que venir y venir en esas condiciones bajo sol. ¿Totalmente gratis o implica algún costo? Bueno, recordemos que el Crila todo es gratuito, pero siempre pedimos una donación, recordemos que el mantenimiento se le solicita una pequeña donación, y gentil y gustosamente cada uno de los pacientes da lo que corresponde, al igual que cuando vienen aquí a las instalaciones, se les solicita una donación, es gratuito, pero se les solicita una donación, y el paciente también siempre da a voluntad, a lo que el corazón le nazca, y eso es positivo para la institución, porque también ese pequeño fondo, al sumar todo el fin de mes, viene a colaborar para hacer algunos de los respectivos pagos que normalmente se realizan. El servicio es aplaudido por cada usuario, lo que se traduce en ahorro y facilidad para asistir a las diferentes sesiones de terapias con mayor seguridad. Es más cómodo, y sí nos ayuda bastante, ¿verdad?, para poder salir hasta afuera y después agarrar el bus, nos ayuda mucho la economía. Cuando no contaba con este medio, ¿cómo hacía para llegar al Crila? Pues se caminaba, se caminaba bastante, sí, pero gracias a Dios ya está. Ahora todo es diferente. Sí, muy diferente. Muy alegre porque ya hay un medio de transporte, ¿verdad?, porque es bien necesario para que todos los pacientes ya no tengan esa dificultad, ¿verdad?, de poder caminar o estar, porque cuesta pues que venga un taxi acá, entonces ya por ese transporte ya uno ya, ya va uno tranquilo, pues. Según el titular del Crila, Fernando Midense, ya se contempla en el fortalecimiento de diversas áreas, así como la capacidad de atención durante este 2020. Los proyectos para este año, pues, está lo que es la ampliación de la sala de niños, está el proyecto de la sala de adultos, recordemos que hemos crecido más de un 100% en cuanto a atenciones, tomando como referencia el 2016, donde se brindaron más de 18 mil atenciones y el 2019 cerramos con más de 36 mil 500 atenciones. Entonces, estamos hablando prácticamente más del doble de las atenciones en menos de cuatro años. Las instalaciones hoy ya quedan pequeñas, los espacios se miran reducidos porque hay mayor afluencia, hay mayor cantidad de pacientes que vienen y esto es muy importante que la población tenga conocimiento para que no crea que hay suficiente dinero. Es menos del 50% aproximadamente lo que se recibió en dinero tangible, o sea, dinero efectivo para hacer pagos a los empleados número uno y después los servicios básicos como ser energía, teléfono, agua. Todos los servicios básicos públicos que se requieren para que el centro, pues, vaya dándose un mejor funcionamiento como lo ha venido realizando en los últimos años. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, David Álvarez.